¡Ambra! Soy yo ponchanita, en un bote colorado Cuando el sol se calentó, se echó... Ya la boca abajo, ¡Ay de pronto! Ya la boca arriba ¡Tién de pronto! Ya la boca abajo ¡Ay de pronto! Ya la boca arriba ¡Y de pronto! Ya la boca abajo Arriba venden queso, abajo bines pan y las mujeres quieren que me tengan celofan Arriba venden queso, abajo bines pan y las mujeres quieren que me tengan celofan ¡Ay de pronto! Ya la boca arriba Ay, de pronto, ya la boca abajo Ay, de pronto, ya la boca arriba Ay, de pronto, ya la boca abajo Cuando al fin nos rescataron Por las gotas de San Blas Y Ayana estaba quemada Por detrás y por detrás Cuando al fin nos rescataron Por las gotas de San Blas Y Ayana estaba quemada Por detrás y por detrás Ay, de pronto, ya la boca arriba Ay, de pronto, ya la boca abajo Ay, de pronto, ya la boca arriba Ay, de pronto, ya la boca abajo Arriba venden queso, abajo venden pan Y la mujer que a mí me quiera Que me tengan celofán Arriba venden queso, abajo venden pan Y la mujer que a mí me quiera Que me tengan celofán Ay, de pronto, ya la boca arriba Ay, de pronto, ya la boca abajo Ay, de pronto, ya la boca arriba Ay, de pronto, ya la boca abajo Ay, de pronto, ya la boca arriba Ay, de pronto, ya la boca abajo Y de pronto, ya en la boca arriba Y de pronto, ya en la boca abajo Gracias por ver el video